MÚSICA MÚSICA De regreso en NFL y Latino TV a través de TD+, continuamos con un tema que cada semana, semana tras semana, más bien dicho se hace más popular, muchísimas solicitudes a través de redes sociales, Don Alonso, el famoso fantasy. Esos consejos que le piden a uno que lo ponen en aprietos a veces. Sí, de verdad, es complicado, el fantasy es una mezcla de factores que a veces uno no termina de entender en realidad. Yo le dije a usted, se lo he dicho varias veces, es un bateo educado, más allá de eso, nada más. Bueno, vamos a repasar precisamente las mejores actuaciones de la semana 6. Siempre es importante tomarlas en cuenta, pues, dependiendo de los pareos que en este caso se prestan para la semana 7. Arrancando, como ya es costumbre, con el mariscal de campo, un viejo conocido como es Drew Brees de los New Orleans Saints, con 465 yardas, 4 touchdowns y una intercepción para 32 puntos, 6 puntos, parece un día normal en la oficina para Drew Brees. Especialmente, como lo mencionamos, contra un equipo de Carolina que la secundaria va mal. Acá Jay Ajayi, 204 yardas, 2 touchdowns, 32 puntos, 70 puntos. En muchas bancas, ¿verdad? Estaba Jay Ajayi. Sí, todavía mucha gente no confía en él, los Miami Dolphins sí, y le ha dado mucho rédito. En la posición del receptor abierto, otro ya muy popular, o del Beckham Jr. con 211 yardas, 2 touchdowns, perdió un fumble, pero eso no evitó para que superara los 30 puntos con 32.20. La posición de a la cerrada, viejo conocido, probablemente uno de los mejores de toda la historia, Rob Gronkowski, 162 yardas, 1 touchdown, 22.20 puntos. En el caso de los Fatia, bueno, Gronk ya está levantando muchísimo su web en fantasy, se me ha quejado mucho la gente. Tiene sentido, tiene sentido por el regreso de Raiden. Así es, en cuanto al pateador, Josh Lambeau, 4 goles de campo y un punto extra ante los Denver Broncos. Gran victoria fue aquella de los Chargers sobre los actuales campeones. La mejor defensiva fueron los Philadelphia Eagles, que tuvieron 2 touchdowns, una intercepción, 14 puntos. Aprovecharon muchísimo los regalos de Kirk Cousins, mariscal de campo de los Washington Redskins, que siempre, pues, no solo regala, sino que regala y anota la defensiva, en este caso, Philadelphia. Así es, bueno, vamos a ver qué sucede en esta semana 7. Precisamente vamos a pasar a lo que son los pareos favorables y desfavorables. Pareo favorable para esta semana. Bueno, hay una lesión crítica en el lado de los San Francisco Forinares, no tiene una gran ofensiva. Carlos Hay se perderá esta semana por una lesión de hombro. No pegan una a los Niners. No, en lo absoluto, vaya y tome a su sustituto que se llama Mike Davis. Probablemente va a tener que buscarlo bastante porque nadie lo conoce. Mike Davis va a ser el que va a tomar los acarreos de San Francisco. Va a jugar contra el equipo de Tampa, que permite la octava mayor cantidad de puntos por corredores en el Fantasy. Ese es el pareo favorable. Es solo una semana, si a usted le falta un corredor, Mike Davis es el suyo para esta semana. En mi caso, yo también me voy a quedar con un corredor, pero de Marco Murray, viejo conocido principalmente para los aficionados de los Dallas Cowboys. Murray está teniendo un segundo aire con los Tennessee Titans y se van a enfrentar, lo mencionábamos en el primer bloque, a una de las peores defensivas de toda la liga, como es la de los Indianapolis Colts. La versatilidad de Murray, muy bien por el juego terrestre, muy bien también por el juego aéreo. Hace que sea un arma importantísima para Marcos Mariota, así que tiene que ser un juego bastante, bastante productivo para el veteran. Es el tercer corredor con más puntos en el Fantasy en este año en la liga. El corredor con más puntos en el Fantasy es David Johnson de los Arizona Cardinals y precisamente mi pareo desfavorable para esta semana porque enfrenta al equipo de Seattle el domingo por la noche. Seattle es la tercera defensiva que permite menos yardas en toda la liga. Lo van a estar esperando, la legión del boom y todos sus linebackers también. Me parece que Arizona va a tener problemas corriendo el balón porque ha sido el jugador determinante de esa ofensiva. Seattle lo va a estar esperando. No, espero muchos puntos de David Johnson. Es una predicción rebelde, porque David Johnson, recordemos, viene de notar tres touchdowns en un partido, segunda ocasión que lo logran. Y dos semanas consecutivas corriendo para más de 130 yardas. Sí creo que es un pareo complicado, como se lo dije aquel día con Julio Johnson, Denver venía haciéndolo bastante bien contra el equipo Carolina. La semana anterior no lo hizo bien con Denver, creo que algo le va a suceder hacia David Johnson. En mi caso, el pareo desfavorable. Vamos a colocar a Kobe Flinner, el ala cerrada de los New Orleans Saints. En las últimas semanas ha ido desarrollando una muy buena química con Drew Brees. Ha logrado una importante cantidad de yardas, una importante cantidad de anotaciones. Para eso lo trajeron después de que los Saints perdieran a Benjamin Watson. Pero esta semana se enfrentan a una muy buena defensiva de los Kansas City Chiefs. Algo que no han hecho hasta el momento y creo que Kobe Flinner va a sufrir muchísimo porque ya precisamente las defensivas lo detectan como uno de los objetivos predilectos para Brees. Además de que los Saints se visitan, no ponen la misma cantidad de puntos. Exactamente, en el domo sí es común que pongan más de 35 o 40 puntos, pero más allá de eso es muy complicado. Vamos ahora a pasar a la batalla de predicciones con tres juegos muy importantes. En este caso dos de ellos, uno domingo por la noche y otro lunes por la noche. Pero vamos a arrancar con el de los Minnesota Vikings. Recordemos, único equipo que se mantiene invicto y los Philadelphia Eagles. Los Philadelphia vienen de dos derrotas consecutivas. El equipo de Minnesota viene de una semana de descanso. Javier es el único equipo invicto, la mejor defensiva de toda la liga. Yo me quedo con los Vikings para mantener este invicto una semana más. Me parece que Carson Wentz no está preparado para lo que va a recibir de la defensiva de los Vikings. Sí, en este caso vamos a coincidir. La semana anterior puse perdiendo a los Eagles contra los Redskins. Un equipo más, un equipo inferior a lo que es Minnesota. Y si le sumamos que los Vikings vienen de una semana de descanso, no hay mucho por donde verle al asunto. Vamos a pasar al juego de domingo por la noche. Ya lo mencionaba Alonso, los Seattle Seahawks visitando a los Arizona Cardinals. Me costó muchísimo esta predicción porque ninguno de los dos se ha mostrado infalible esta temporada. Han tenido sus huecos. Seattle debió perder contra Atlanta, terminó ganando. El equipo de Arizona se mostró bien contra los Eagles. Viene creciendo, sin embargo tiene algunas falencias. Igual me voy a quedar con el equipo de casa. Me parece que el equipo de Arizona, su ofensiva va a aprovechar muchos de los errores que se han venido manifestando. En la secundaria del equipo de los Seahawks, que lo mostró el equipo de Atlanta la semana anterior. Y me quedo con los Cardinals. Yo en este caso me voy a ir con los Seahawks. Creo que la legión del boom y en general, principalmente también ofensiva Russell Wilson, se crece en partidos importantes. Este no deja de serlo. Duelo divisional, domingo por la noche, con todos los focos encima. Me voy a quedar con Pete Carroll y sus muchachos. Y para cerrar, el duelo de lunes por la noche. Este sí se pinta muy, 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 muy morboso. El regreso de Brock Osweiler a Mile High ante los Denver Broncos. Lo que le van a hacer a Brock Osweiler. Lo que le va a hacer esa defensiva a Brock Osweiler. Yo creo que esta es una predicción como de las más sencillas en el papel de toda la temporada. Houston. Porque las ganas que le tienen. Primero las ganas que le tiene Denver. Lo bueno que es la defensiva de Denver en general. Una de las defensivas históricas de los últimos años. Ahora, lo mal que se vio Houston en ofensiva ante una defensiva tan pobre como Indianapolis el lunes por la noche. A Brock Osweiler lo han capturado 12 ocasiones este año. El equipo de Denver es el que lidera en cuanto capturas en la NFL. Yo solo la predicción es dolor para Brock Osweiler. Y Denver viene de dos derrotas consecutivas. Algo que no le sucedía hace muchísimo tiempo. Y el equipo tiene mucho que demostrar. Y principalmente su defensiva. Pues todos los señalamientos van hacia esa línea. Recordemos también regresa Gary Cubia con detalle importante. Así es. El resto de todas las predicciones de la batalla de predicciones están en NFL-Latino.com. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y al regresar, la zona roja. ¡Suscríbete al canal!